Ya está abierto el plazo para realizar la inscripción online a las quintas jornadas de pastoral. Se celebrarán en la diócesis entre el 13 y el 15 de enero y en esta ocasión, siguiendo la línea del plan pastoral diocesano para este curso, se ofrecerá una profundización sobre los temas de reflexión distribuidos en tres conferencias. Estarán dirigidas por Monseñor Don César Franco Martínez, actual pastor de la diócesis de Segovia y doctor en Sagrada Escritura. La oferta formativa se verá complementada, como otros años, con experiencias formativas de otras diócesis, experiencias formativas intradiocesanas y círculos de reflexión. Recuerden que los interesados en participar deben inscribirse en la página web del plan pastoral diocesano.